¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú bailando de sandinos Yo enganchado en tu sostén Me dices que conmigo Pues yo contigo también Tú escribiendo a la esperanza Yo cantándola encontré Tú la rima que me falta Yo derramando La tinta en tu papel Tú robando mi suspiros Yo mojado en tu intemperie Tú te quitas del vestido Yo enganchado en tu espíritu Yo enganchado en tu espíritu Yo mojado en tu intemperie Tú te quitas del vestido Tú me mando en tu espíritu Tú me mando en tu espíritu Yo enganchado 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 en tu intemperie Tú me quitas del vestido Yo enganchado en tu espíritu Yo vuelvo a enloquecer Gracias.